hola mis locos locas de los perfumes hoy vamos a un unboxing de perfumes y tenemos todo puras novedades de perfumes uno para chicos y uno para chicas que lo estaba deseando bueno primero primero permitidme un minutito de hablaros de deciros como siempre que hablo mucho pero es que tenía que daros las gracias las gracias por todos los mensajes buenos bonitos que me habéis mandado porque veréis cuando yo he visto otros canales en los que contaban que habían estado con kobe que se habían contagiado algunos de dichos canales han tenido un hate enorme con respecto a contarlo y todo eso y yo os aseguro que tenía un poquito de miedito a decir estoy enferma pero lo cierto es que no sabéis cuántos mensajes de hate he recibido en ese vídeo 00 sí que me han dado como unos 78 dislike pero no nada comparado con el hecho de decir los buenos deseos por vuestra parte vuestras buenas palabras quienes me habéis compartido pues vuestra situación que nos estamos pasando por lo mismo verdad y todo eso por lo cual sólo puedo daros las gracias una y mil veces porque de verdad que ahí es donde se nota una comunidad buena bonita donde sólo caben los buenos deseos y recíprocamente porque tengo que decir que le mando muchos besos a aquellas personitas que igual como yo todavía estamos pasando por nuestro aislamiento la cuarentena y demás por estar contagiados que poquito a poco se pasa y espero que sea con poquitos síntomas vosotros también yo también así que bueno vamos con el unboxing y quiero empezar por la compra de sephora que en este caso bueno pues fue una contra de sephora online con la cual tengo una tanta de decepción antes de bueno os voy a enseñar el perfume y os cuento la promoción que tiene es que está ahí ahora mismo y lo que a mí me parece pues una publicidad engañosa se fuera como muchas veces no solamente en españa sino también en otros países pues resulta que ponen cogen lo que son ventas exclusivas por adelantado de ciertas marcas de perfumes vale es decir lo venden ellos anticipadamente un mes antes de que estén en venta en otras perfumerías así aprovechan esa preventa y también lo venden un poquito más caro de lo que luego salen en otras perfumerías así que cuidado bueno compré el dicho perfume por cierto nos quejamos a veces de que primor no manda muestras mira lo que me mandaron te lo prometo no me mandaron nada más prometen dos muestras me mandaron un puñetero rasca donde pone que me dan un 20% de descuento con un mínimo de compra ahí que va un rasca con un 20% de descuento para que compre más no después de esto para que compre más muy bien que me pasó perfume y en del mande y ven y reservé privé aquí tenemos el nuevo perfume de y ven y para hombre el nuevecito nuevecito que por cierto por aquí tengo las notas pero ante este cuento vale me compré el de 60 mililitros entre en la página web y nada más entrar en la página web había un cartel muy grande que ponía que por la compra de un tamaño superior a 50 mililitros igual o superior a 50 mililitros te regalaban una miniatura de este mismo perfume no hay ningún problema en eso porque este es del de 60 mililitros y luego ya está el de 100 bien dicha promoción estaba desde el día 1 al día 28 de febrero yo hice la compra el día 3 por la mañana y me llegó la compra el día 4 por la mañana es que aquí entregan por la mañana vale de un día a otro promoción del día 1 al 28 pues no me añadieron la miniatura no me la añadieron digo llamo por teléfono la primera vez que llamo por teléfono digo mira que resulta que lo compré estando esta promoción activa y no me ha llegado la miniatura me dice no es que si la promoción se acaba está sujeto a ediciones limitadas y yo digo ya ya lo sé pero es que lo he comprado el día 3 vale acababa de salir la promoción sí señora pero es que si se ha acabado no podemos hacer nada y le dije por teléfono o sea que mejor a tal cual cabreada me voy a la página web me meto donde el perfume y veo que la promoción sigue activa yo entro en ebullición porque digo vamos a ver si supuestamente la promoción se ha acabado al tercer día porque no quitáis esa publicidad porque no quitáis esa publicidad y pone y la quitáis como que se ha acabado o es que querían solamente para las ventas de 100 mililitros o es que han puesto la promoción antes de tener las unidades de las miniaturas me pregunto yo volví a llamar por teléfono le digo a la muchacha oye mira que se supone que esta promoción acaba de empezar que teníais cinco unidades de miniaturas para regalar online cinco unidades y se os ha acabado al tercer día bueno diríamos al segundo porque si yo le hice la compra el día 3 bien de por la mañana ya se les había acabado me dice tiene razón habría que comprobarlo y le digo mira tenéis la publicidad todavía puesta y no me habéis mandado la miniatura que es esto publicidad engañosa quienes entren posteriormente le vais a mandar miniatura porque ahora si la vais a tener o ya no tenéis miniaturas y eso es ya publicidad engañosa para enganchar cuidado me dijo no se preocupe señora que lo voy a consultar con un superior y le mandamos un correo ni una contestación ni una y demuestras una mierda de rasca ole ahí ahora espero voy a seguir dándole la lata hombre hombre que les voy a escribir porque como yo me entere que alguien ha comprado este perfume después después de ese día y le han mandado la miniatura la que lío va a ser chica voy a volver a llamar por teléfono es hombre que voy a llamar por teléfono claro que sí vamos a abrirlo venga que me sufuro mucho este es un perfume para hombre espero que sea espectacular porque por supuesto quiero regalárselo a mi chico y que huela tremendísimo el nuevo y benji para hombre las notas me llamaban muchísimo muchísimo la atención por cierto que no estoy grabando con mis chicas porque estoy en cuarentena estoy yo solita haciendo mis cosas para llegar para acá sin que sin contacto con las chiquitas vale aquí está que notas tiene iris maderas castaña ámbar o whisky madre mía bueno es uno de parfum verdad si el perfume reserva o de parfum bien perfume mirad esta marquita qué bonito me gusta me gusta además la forma que tiene tan además tan brillante una forma de cristal muy bonito se nota parece muy elegante verdad vamos vamos que estoy deseando de probarlo unos fris fris no me lo pongo en la piel porque en la piel llevo el siguiente perfume de mujer que os voy a enseñar bueno de primeras huele tremendo pero de primeras te llega el iris el iris de una forma iris sumado a esas maderas esas resinas que nada más probarlo te recuerda mucho a ese modo del iris que tienen los perfumes de dior home dior home para hombre por supuesto sabéis no lo que digo esas maderas resinas y tal pero de repente lo primero que te llega es ese iris que dices guau qué elegante se nota no es castaña como tal tampoco es un perfume súper licoroso pero se nota las resinas sí que se notan las maderas se notan pero por supuesto pues esto es sólo el cartoncito de aquí dentro va a haber que ponérnoslo y por supuesto ya sabéis que los perfumes de hombre los pruebo en mí y por supuesto también en mi pareja como yo ahora mismo tengo que seguir probando el perfume femenino que acaba de llegar en cuanto termine unos cuantos spray para mi chico para que vea que también le cuido mucho esto es lo que sí os puedo decir esto es perfumazo elegante perfumazo elegante desde luego que aunque no consiga la miniatura a ver que yo me pongo así por la miniatura porque sabéis que yo colecciono las miniaturas vale por eso me pongo así pero desde luego esto perfumazo para mi chico que vaya esto va a ser para momentos especiales porque huele muy muy elegante sí sí que merece la pena en el disgusto merece la pena porque huele muy muy bien y lo probaremos y que tengo aquí un spoiler bueno ya lo tengo abierto perdonadme perdonadme porque es que nada más llegar me el paquete que a mí me llegaba desde francia el perfume de flower bomb ruby orchid o de parfum porque y bueno nada más llegar me lo tuve que poner porque estaba deseando utilizarlo ponérmelo porque era una un deseo muy grande que tenía de este perfume pero os voy a decir algo os voy a decir una tristeza vale yo estaba aquí en españa revisando cada dos por tres las páginas web las páginas online las tiendas de donde cuando salía este perfume yo ya estaba viendo que reseñadoras europeas sobre todo de francia ya estaban reseñando este perfume que hice me puse en contacto con el flower bomb o sea tenemos una página web tienen instagram tienen distintas redes me puse en contacto con ellos y les pregunto oye y aquí en españa para cuándo que lo estamos viendo yo estoy deseando tenerlo bla 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 y me respondieron la respuesta es un hachazo por lo menos aquí para españa en otros países no lo sé tendréis cada un cada quien que molestaros en escribir y preguntar contestan vale bien me contestaron que en principio por ahora no está prevista la venta de flower bomb ruby orchid para españa no este perfume no se va a comercializar en españa no me han dicho ni siquiera el por ahora es que no es una auténtica desilusión una auténtica chafa porque realmente creo que no está bien oye a ver probablemente esto se deba a las bajas ventas que tienen en ciertos países pues ciertas marcas vale pero aunque sea mira aunque se ha traído unos pocos aunque sea para venderlos en séfora o en el corte inglés o en cualquier sitio no unos poquitos pero en principio no que se le puede hacer escribirles yo os diría yo les contesté con mi desilusión y mi deseo de que se venda aquí pero una persona no hace nada pero si de verdad vuestra intención es tenerlo conseguirlo lo que sea escribirles por facebook por instagram en el correo de atención al cliente decirles oye que sé que no se va a vender en españa que por favor estoy indignada mostrar indignación con esto para que lo traigan total que tenemos aquí perfume ya os lo enseño ya os digo que me lo han mandado desde francia vale tamaño de 50 mililitros por cierto en francia está carito en no os penséis que que viene económico que es un perfume que ya se está vendiendo muy caro caja muy grande para luego la botellita que es tal que así pero fijaros qué bonita la botella que aquí la tenemos yo bueno por cierto estoy grabando el día lunes de acuerdo en el lunes de esta semana el vídeo os lo voy a presentar el martes y qué pasa que nada más llegar me que me ha llegado justamente hoy me lo he puesto yo ya me lo he puesto para empezar a probarlo porque quiero teneros la reseña súper pronto os digo huele tremendo tiene intensidad es igual de intenso y goloso como el perfume del néctar como la versión néctar vale tiene esa ese goloso esa intensidad de la versión néctar en ese caso espero que sea como el néctar porque a mí la versión néctar me dura bastante bien en el tiempo por lo cual si mantiene la intensidad y la duración gracias a esa intensidad puede estar muy interesante es un perfume frutal dulce y aunque entre las notas nos ponen melocotón vid orquídea y vaina de vainilla hay por momentos en los que hoy mismo estaba venga a probarlo y digo parece que tiene como una fruta tropical de algún modo de en algún sentido y dices qué rico tanto es así que nada más llegarme o sea ya os he dicho que estoy aislada en la habitación me lo pongo y cuando vienen a atenderme con las mascarillas puestas yo con mi mascarilla lógicamente yo lo sigo oliendo con la mascarilla puesta y cuando mi chica ha venido con su mascarilla puesta lo ha olido dice madre mía qué bien huele o sea estamos con un perfume que traspasa mascarillas y el olor el olor delicioso goloso por supuesto estamos hablando de un perfume intenso y goloso pero esto de verdad no os cuento nada más porque esto para mis españolas es para llorar llorar de que no lo traigan aquí y para mis chicas de los otros países escribirles preguntarles ya os digo que por redes sociales tienen por lo normal pues mira por el mismo instagram yo solo muchas veces escribir y te contestan es un tipo de atención al cliente si no entras en la página web oficial y preguntas vamos a ver ojalá y llegue a más países en principio no pone que sea ni no pone que sea edición coleccionista ni edición limitada no lo pone es que por lo normal cuando lo son lo pone por aquí y esto no lo pone en ningún lado ojalá y llegue ojalá y llegue a muchos países chicas y podamos probarlo podamos disfrutarlo y podamos sentirlo pero a tope de bien así que este ya lo tengo puesto a día lunes y trataré de teneros la reseña muy muy prontito porque de verdad creo que digo merecerá la pena digo merecerá la pena no porque nunca va a ser difícil pero bueno ya sabéis que independientemente nosotros tenemos que reseñar lo absolutamente todo para vosotros vale así que bueno espero que os haya gustado este vídeo que os hayáis entretenido si queréis nos dejáis vuestro like y nada más un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós